Mi nombre es Raúl Arquemí, soy argentino, vivo en España hace 11 años, soy escritor, novelista y periodista. Hoy lo que me ocupa, lo que me trae a Casa América es hablar de Ernesto Sábato, uno de los grandes escritores latinoamericanos, que dentro de muy poco cumplirá 100 años, lo que indica que ha hecho un recorrido, tal vez por la parte más intensa de la historia reciente. Sí, siempre es más cómodo hablar de los escritores muertos, ¿no? Uno se mete en menos líos, pero en este caso el punto de vista que he tomado para hablar de Sábato es su compromiso como intelectual. Es un hombre que a no todo el mundo le cae cómodo, pero eso le pasa a cualquier intelectual que de pronto se compromete con la palabra, con la palabra escrita, dando opinión sobre el mundo en el que vive. Entonces no me cuesta porque sé qué es lo que voy a rescatar de él. Un compromiso como intelectual que ha pasado un poco de moda, que muchos no lo tienen en cuenta, están enguneados, pero que creo que es una obligación de todos los creadores. Que se llame el informe Sábato es porque de alguna manera se utiliza como mascarón de proa a una figura muy conocida. No fue él solo el que trabajó en ese informe. El informe que se llamó luego Nunca Más como libro. Fue fundamental porque allí en ese libro están los testimonios de la gente que pudo sobrevivir a los campos de exterminio, a los campos de concentración. Están los testimonios que indican qué pasó con algunos de los que todavía siguen desaparecidos. Y en primera instancia con una buena parte de esos informes se pudo enjuiciar a las juntas militares. Se las pudo enjuiciar y se las pudo condenar. Es un documento que yo creo que nadie lo puede leer entero en forma consecutiva porque realmente te destruye. Es tremendo. Pero es un documento de una etapa de la historia argentina que es necesario recordar. Y más allá de que luego por presión justamente de los militares, por alzamientos militares, por anunciamientos de ese tipo, el primer gobierno democrático de Argentina se hubiera obligado a sacar dos leyes que permitían que no se juzgara a nadie. Eso en los últimos años se ha revertido, esas leyes se anularon. Y están yendo mucho más, son muchos más los que van a juicio. Y una gran parte de esos juicios tienen que ver con el rescate que se hizo en ese documento. Un documento que no se puede hacer sin la gente. O sea, tiene que estar primero la gente que está dispuesta a remover su dolor, a remover tiempos muy feos por los que pasaron, para contarlo. O sea, hay un compromiso de un pueblo allí, más que un documento. Esos documentos no se fabrican de la nada. Así que ese documento en realidad creo que es una muestra de la actitud que tiene un pueblo frente a un pasado inmediato que es de genocidios. De Sábato yo creo que hay que destacar, y lo quiero hacer como escritor, ¿no? Hay que destacar un compromiso ético con él mismo, con sus ideas del mundo, que los llevó a publicar y a escribir. Quiero subrayar lo de escribir, porque uno puede ser un creador y pintar o hacer música, y eso no tiene la conceptualización que implica la palabra escrita. La palabra escrita compromete mucho más. Y él tuvo una fidelidad a sus propias ideas, a sus convicciones, y en cada momento las puso por escrito. Le generaron más de un problema, no se puede comparar a lo largo de su vida lo que dijo en un año con lo que dijo 20 años más tarde, porque cambió, como cambia todo el mundo. Pero creo que lo más importante desde mi punto de vista es que fue un hombre de conciencia, un hombre que, si quieren, es muy cristiano esto, ¿no? Pero la conciencia como patrón de conducta hizo lo que su conciencia le mandaba más allá de que le trajera problemas. Tiene algunas novelas que son tremendas, como especialmente sobre obras y tumbas. Escribía muy bien. Y por otro lado aparece eso, aparece la realidad que está alrededor, pero digamos que es un efecto secundario. Uno tiene que leer porque te produce placer, si no, no tiene sentido leer. Y Sábato produce placer a leerlo. Inclusive, de pronto, incomodidades, como el informe sobre ciegos, que está alimentado de mucha paranoia y uno termina tan paranoico como Sábato cuando lo lee. Definitivo, a lo que uno se está planteando cuando escribe una novela negra, la escribe en serio, no como una pequeña distracción o un juego de enigma. Se está planteando por qué alguien llegó a hacer eso, por qué alguien llegó a matar a alguien o alguien se convirtió en torturador. Y la segunda pregunta inmediata es, ¿cuán lejos estoy yo de eso? Yo estoy muy lejos de eso, soy muy extraño a eso, en tanto que el otro es una persona igual que yo. ¿Qué me separa del asesino de Treblinka, por ejemplo? O de Auschwitz, ¿cuán lejos estoy yo de eso? Y ahí nos asomamos a lo más oscuro que tenemos los seres humanos. Y me parece que asomarse a lo más oscuro es importante para conocerse. Y para saber que las personas somos frágiles. Y que todo lo que creemos saberse en nuestra identidad se puede poner en cuestión muy rápidamente. Tengo una novela que va a salir en los primeros meses del año que viene, por planificaciones de la editorial EDB, que es la que publicó en el 2008, mi última novela, que era La Última Caravana. Esta novela ya está entregada, ya la terminé. Se llama El Ángel de Ringo Bonavena. Es una historia un poco extraña porque Ringo Bonavena fue un boxeador argentino que en los años 70 fue muy conocido en toda Latinoamérica, que llegó a pelear con el mítico Cassius Clay. Salvo que en esta historia, que está construida sobre su vida, aparece un elemento extraño que es su Ángel de la Guarda. Dios decide que él sea boxeador y le manda un Ángel de la Guarda que lo acompaña hasta su final, cuando lo matan de un balazo en un prostíbulo de reno. Y su Ángel de la Guarda es un ángel que aspira a ser humano. Humano 100%, inclusive más que humano. O sea que aspira a todos los vicios humanos. El Ángel de Ringo